Bienvenidos a la asignatura abastecimiento de agua y alcantarillado. Este es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como requisito la asignatura hidráulica de canales abiertos. Desarrolla a nivel logrado las competencias transversales, medioambiente y sostenibilidad, el ingeniero y la sociedad, así como las competencias específicas, diseño y desarrollo de soluciones, análisis de problemas y uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en desarrollar la capacidad de aplicar los principios básicos del diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de sustentar un proyecto integral de abastecimiento de agua y alcantarillado sanitario. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.